Like, comenta, suscríbete o si no lloraré La batalla comienza en 10 horas 42 minutos Bueno, pues todavía no estamos preparados para pelear Pero aquí dice que Nifty Acewine ha conseguido un sombrero legendario Bueno, pues increíble Los macotitos cada día estamos más chetaditos Los macotitos estamos cada día más chetaditos La otra vez ganamos la guerra 445 contra 295 Pero no sé por qué O sea, tuvimos mucha más diferencia Pero ahora el medidor quedó como a la mitad ¿Ya vieron? O sea, como que casi, casi nos ganaban No lo entiendo, gente No lo entiendo, pero me dio miedo Y pues, espero que todos ustedes estén felices y contentos Ya saben, les mando un abrazo Un super abrazo y un besito en la frente Y bueno, hoy vamos a jugar No sé Hoy no sé qué quiero jugar Quiero destrozar cerdo, sí, ya está A ver, abrimos nuestro, de esta cosa Nuestro cofrecito Nos da una manzanita Porque nuestro copito luego tiene hambre Le encantan las manzanas Bueno, vamos a jugar la aventura Porque yo creo que es lo que más les gusta verme jugar Y también Que ya estamos a punto de De llegar al final De la aventura De los videos de Angry Birds No, no es cierto Estamos muy lejos de terminar este juego Porque me han dicho que son muchísimos niveles Y pues yo mientras siga viendo apoyos Y sigo viendo que les gustan los videos Si les encantan Si veo que, bueno, pues Comentan los videos Los comparten con sus amigos Que en general les gusta esta serie Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Díganme, díganme Makoto, me gusta esta serie Pónganlo en los comentarios, por favor Para que yo lo sepa Y que lo siga trayendo Bueno, pues vamos a jugar Nos toca también Creo que nivel difícil Nivel de jefe Y pues también estamos cerca De conseguir una nueva ave No sé si el día de hoy O tal vez para el próximo video Ya tengamos una nueva ave Y también tenemos este nuevo poder Del bebé Red Que creo que así podría titular un video No sé si ya lo habré hecho Porque, bueno A veces grabo videos con antelación Y todavía no sé ni cómo los voy a titular Y a veces se me olvida A veces en los videos les puedo decir Ya tengo título para este video Ya sé cómo se va a titular este video Pero luego se me olvida Ojo Increíble Qué jugada Jugador Madre mía Jugada magistral Del bebé Red Del bebé Red Que está aquí muy bebé Como la Juni Que está jugando con sus botellas No sé cómo le hace Para meterse en donde no debe Me encanta A ver, este Aquí qué hacemos Aquí Aquí yo diría que Bubu Nos lo están poniendo por algo Creo que quieren que haga esto No sé si sea cierto Pero yo lo voy a hacer Porque sí Miren, ahí está No, no era lo que teníamos que hacer ¿Verdad? No lo era No lo era Aquí confirmamos Podemos decir que no Y aquí pues ya no sé qué hacer Gente Aquí tal vez Tendríamos que empujar esto ¿No? ¿Macoto está seguro? No Uy, 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 uy Uy, 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 uy No cayó Don, yo quería Eh No paran de hacerme trampa En este juego, eh No paran No, no paran A ver por aquí Tiro esto Tampoco le di a los cerdos Qué asco me da Matilda Eh Apunta bien Macoto Pero eres tú Lo sé A ver aquí Estoy desperdiciando muchos Muchos poderes Digo mucho Muchas abecitas del señor No puede ser Y otra más Eh Se me está acabando Ya está Perfecto Macoto ya no llores Te regalamos el nivel Te regalamos el nivel Si quieres, eh Es nivel complicadito, eh Complicadito, complicadito A ver Vamos a tirar esto aquí Y que sea lo que Dios quiera Eh Toma Qué empujón No No tiró lo de allá arriba Red Por favor Red Red Tira ese cerdo Bien A ver Lo de allá arriba No se cayó No sé por qué Pero no se cayó Pues vamos a tirarlo A las malas Con el bombas Ahí está el bombas Destruyendo todo Como siempre Le pega a otros dos cerdos Casi me cargo todos Con el bombas Es que es increíble Es increíble el bombas Pero a veces no tanto Pero creo que ya ganamos, eh Si tiro bien esto Y si hago la marometa bien Que todos queremos Ahí está Empujo ese cerdo Y más aparte Estoy viendo que tengo Un hechizo del águila poderosa Que me dieron Pues de gratis Y con esto ganamos Ahí va Y los cerdos La hacen Oh oh La hacen Oh oh Pues tomen cerdos Asquerosos estos Bueno Increíble No te lo pierdas Pero por qué dice eso Embárcate en una excitante aventura Con Red Ahora Angry Dream Angry Beards Dream Blast Me dan ganas de jugarlo, eh Gente Lo voy a probar Tal vez Lo voy a probar Lo probaré Tal vez para otro video De hecho Les iba a decir Que dejaran muchos likes Pero como tal vez Lo graba a continuación Y no sé cuándo lo suba No tiene mucho sentido Bueno, sí Quiero ver muchos likes En este video Lo voy Eh No sé No sé No sé si lo juegue, gente Pero quiero ver muchos likes Quiero ver muchísimos Si quieren ver Ese juego aquí en el canal Angry Beards Dream Blast Eh Quiero muchísimos likes Pero ochorrocientos, eh Y bueno Ahí está Perfecto Ganamos Ganamos fácil Y contentos Y nos llevamos una manzanita Para nuestro Una manzanita Una manzanita Para nuestro pollito Bueno Nivel ochenta, eh Muchos lo dudaban Muchos decían Makoto No vas a llegar a nivel cuarenta O algo así me decían Nivel cincuenta y siete O algo así Que era muy difícil Pues mírenme Ya estoy en el nivel ochenta Y esto no acaba No acaba aquí La magia de Makotito A ver Voy a tirarme al cohete Tal cual voy a tirarme al cohete Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ese cohete mal hecho, eh Mal, muy mal hecho Me tira el cohete Pero creo que no fue lo que queríamos hacer O de hecho creo que ahí tenemos a alguien Que nos está disparando No, es un asqueroso Ese, ese de ahí Mírenlo, mírenlo Nos va a disparar Ah, amigo mío Nos transforma en cohete Y nos manda a la luna A ver, pues yo ¿Qué puedo hacer aquí? Me están timando Me están timando Me han timao Me han timao Muy timao Pues yo voy a tratar De seguirlo haciendo Pero no sé cómo Así Y pum Ahí tienes, crack Pero no lo maté Sigue ahí molestándome El del cohete Sigue molestándome, cracks A ver, pues no sé qué hacer Le di a la cabeza Pero hasta ahí Me sigue molestando Bueno, pues ya no tengo casi aves Avesitas del señor Toma Vete a tu casa, crack Bueno Acabo de perder aquí todas mis aves Por culpa de esa cosa Pero aquí me dan un cerdo dorado Para darme esperanzas Me dan esperanzas, gente No me dan esperanzas Me siento como Hawkeye En los vengadores A ver, ahí están No, se cayó el cerdo Pero ahí está Perfecto Sí se cayó bien Ahora aquí Aquí cómo quieren que lo haga Aquí quieren que haga yo Un milagrito del niño de Dios Y a veces no salen Esos milagritos Esos milagritos Se los dejamos para otro Porque yo confío En mi destreza En mis habilidades En mi poder ¡Uy! Ahí está Le vimos al cerdo dorado Justo lo que quería En serio, Makoto, sí Ahora Lo único que tengo que hacer Es explotarles aquí la vida A estos cerdos Y ya está Creo que puede hacerle el bombas Y lo ha conseguido Lo ha conseguido, gente Lo hemos hecho Hemos hecho una jugada magistral Pero todavía esto no acaba Esto no ha Esto parece que nunca acaba, gente A ver, aquí Matilda Puede ser muy buena estrategia Si la tiro por aquí Pega en el otro lado Y no hizo nada Matilda, no me hagas esto Sí, 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 sí Hizo, sí, hizo Hizo algo, hizo algo Hizo algo muy bien De hecho Matilda, perfecto Perfecto Muy buena estrategia Con Matilda Ahora si tú Terminas de romper Lo que queda Ya eres un grande, eh, crack Eres más grande que nadie A ver, por favor Tírate ahí Tírate ahí Perfecto Jugada Jugada magistral Ahora nos queda Bugú para terminar Lo que empezamos Ah, pero Está el rey Cerdo Es cierto El rey bigotes Bueno, pues F en el chat No sé ni dónde tirarlo, eh ¿Qué quieren que haga aquí? Lo empujo con Bubu Lo empujo Y que sea lo que Dios quiera Lo vamos a empujar Y que sea lo que Dios quiera, gente Lo voy a empujar Pero en plan bien Mira Cerdo Toma Asqueroso Ahí tienes Choca Choca por aquí Choca por allá Dime que va a chocar Con la Esa cosa No, se va a volver a quedar ahí Se volvió a quedar ahí El asqueroso No, 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 no ¿Dónde me senté? A ver Necesito hacer un anuncio Digo, hacer un anuncio Les voy a hacer un anuncio, gente Eh, he perdido este nivel He perdido, pero Con estilo No Eh Perdimos muchas aves en el comienzo Después me la rifé como un grande Todos los demás niveles Hay que decir que los jugué perfectamente Pero Habíamos desperdiciado mucho en el primer nivel Así que bueno Por poco Voy a intentar ver el anuncio Y Que Me den a Matilda Digo a No, no, Matilda No, ya la regué Denme a ¿Cómo se llama? A la que da la marometa Silver, Silver Por favor Denme a Silver Y gano el nivel, creo Por favor Y bueno gente Ya estoy de regreso Tenemos otra oportunidad Con Bubu Eh Le hicimos muy poquito daño Creo que al Rey Cerdo Pero pues Eh Es lo que hay Vamos a volverlo a intentar Aunque tal vez tenga que tirar Las TNTs Si tiro esa TNT Le pega en la cara al Rey Cerdo ¿No? Pero Pero no vamos a innovar gente Vamos a jugar a lo A lo Machina Vamos a jugar aquí Con sus sentimientos Es que es muy difícil Eh Si Makoto Si Es súper difícil Vale Vamos a tratar de darle aquí Y pum A tu casa crack Ahora dime que tú caes aquí Perfecto Perfecto Perfectísimo Toma Cerdo Toma otra vez Otro Otro golpe Que se lleva Otro Otro más Eh Creo que ganamos Creo que ganamos gente No 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 Pero muérete ya Pero muérete ya Asqueroso Muérete ya Dispárale Con todo Bubu Bubu Tú puedes No Bubu Bubu Hazle la 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 mítica Perfecto No Esa Eso no le No le pegó nada Eh Una piedrita Una piedrita Eso Increíble Increíble Jugadón Jugadón Madre mía Que Que épico Se los juro Que me estaba dando Algo Eh Eh Fue lo más Increíble Que me ha pasado En este juego Creo Ganándole un jefe De esta manera Eh Fue muy épico Muy muy épico Y seguramente Hay otra forma De pasarse ese nivel Es más fácil O sea Mucho más fácil Estoy casi seguro Que tirando las TNTs Creo que era una opción Pero no lo sé No lo sé Sinceramente Eh Lo hicimos muy bien Me dieron a Bubu Y por un momento Pensé que ya habíamos perdido Pero lo conseguimos Qué buena jugada Eh Estoy por terminar Aquí el video Es que fue Una jugada Maestra Bueno Se vuelven a llevar Nuestros huevos Porque les encanta Tocar los huevos A los cerdos Y me acaban De dar una super oferta Paquete terror De los cerdos Me dan 1400 ¿Qué más? Me dan Me dan de todo Está caro Bueno Ya me he comprado Estas ofertas antes Eh Pero Creo que ya no lo volveré a hacer Hasta más adelante Tal vez Y eso Si veo apoyo En estos videos Y veo que me sigue saliendo Rentable Pues No sé Seguirélo jugando Y si se nos complica En algún momento El juego A ver Abrimos el cofre Que nos va a dar Eh 100 plumas De bomb Justo lo que queríamos Bueno Un nivel más Que este creo que no va a ser difícil Así que espero pasarlo rapidísimo Y tenemos de nuevo El dream blast spell Así que Pues ya está Mientras tengamos El dream blast spell Nos pasamos los niveles Como churros Como Si Como churros Bueno También tenemos a Bubu Bubu aquí va a ser una explosión buena Miren Aquí No ¿Qué hizo Bubu? Como que La explosión hizo que Fuera hacia abajo Su empuje Bueno No tuvo el suficiente empuje Que ha tenido en otras ocasiones Suele pasar Eh Suele pasarme Las tonterías Estas A ver Voy a ir a lo más alto No Matilda No hagas tonterías Voy a intentarlo de nuevo Pero ahora con esta Sonza Ahí está Lo hicimos muy bien Tarjeta extra Por lo menos Por lo menos hicimos eso Y ya está Bombas Es tu turno de jugar Es que como se nota Cuando Macotito Hace lo que hace Pero no lo hace bien A ver Aquí el cerdo se va a caer ¿No? Yo diría que sí Yo diría que esto Ya es para que se caiga el cerdo Venga Se cae Se cae Adiós Cerdo Se va a su casa Se va a su planeta Y conservamos a nuestro bebé Red Pues perfecto Soy yo El grito del Del cerdo Soy yo ¡Wow! Pues increíble A ver Aquí Aquí Creo que La otra vez me dijeron Que no se hizo triple Triple bomba Con este Porque tengo que pasar El aro de fuego Primero Y después Actuar el poder Pero creo que también Otro en los comentarios Dijo que no se podía hacer eso Así que Lo voy a intentar Con otra ¿Por qué esta rompe aquí esto? Lo rompe fácil Y si lo rompe Lo rompe No, 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 no ¿Cómo está ese cerdo Aguantando ahí? Aplástenlo Aplástenlo ¿Cómo aguanta? Bueno Increíble Estaba aguantando la vida La vida misma A ver Red Ahora te toca a ti Ser el El conejillo de indias Vas a salir de ahí Y pum Si se puede Se puede activar el poder Gente Confirmamos Alguien dijo que no se podía Atravesar el aro de fuego Y después activar el poder Bueno Pues ahora sabemos que sí Y también sabemos que tenemos A beber Red Para hacer eso Y aquí les va a doler Aquí sí les duele Les duele todo esto Y mucho más Ahora Aquí nos falló un poquito La estrategia No, no, no Esto se viene épico Y ya está Pleno ¿No? Increíble Pleno Gracias a beber Red Y nos queda todavía Avesitas del señor Nos quedan Tres, seis Nos queda de todo De hecho Por quedar nos queda de todo Esto quiere decir que Si tiro esto No, no me la voy a jugar Voy a hacer la jugada Que todos quieren hacer En este caso Va a ser este Miren, así Y así Miren, miren Increíble Jugadón, jugadoncio Me llaman el jugador La verdad es que sí Me llaman el jugador A ver Vamos ahora a tirar aquí A Matilda Y que tire su huevito Y adiós a su A su cerdito Eh, increíble Hemos ganado Gracias a beber Red De nuevo Hicimos mucho puntaje Y pues yo creo que hasta aquí El video de hoy Nos pasamos un nivel de jefe Eh, estuvo complicado Y no sé cómo voy a titular este video Pero algo así sobre el jefe Así que Makoto es el jefe Ya está Titulazo Espero que les haya gustado Un montón este video Si les gustó Y quieren que siga trayendo Angry Birds 2 Aquí al canal Simplemente Apóyenlo con su suculento like Compartan este video Con sus amigos Suscríbanse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao